Y por cuarta vez, yo vine alrededor de las 2 de la mañana, justo llegué acá y había salido casi las 7 de acá. Bueno, me encontré que la ventana, me arrancaron la reja, se entraron, bueno, me llevaron todo, todo, lo poco que tengo. Sí, todo. Y bueno, me llevaron el televisor, me llevaron una máquina de cortapasto, me llevaron el lavarropa, la plancha, radio. Un garrafo. Dos garrafas, me llevaron la campera de cuero de salir, dos pantalones de salir, bueno, y otras cositas más que quizás ni me recuerdo porque, bueno, me llevaron todo. De cómo para llevar no había más nada, había un poco más de ropa que a lo mejor no le hacía falta. Y no solo ese suceso, ¿cuándo habían sido los robos anteriores? Anteriores más o menos 6 meses, esa puerta que, bueno, que me la echaron abajo. También me llevaron un radiograbador y las garrafas. Más no me llevaron porque anderían con mucho apuro porque era temprano. Yo vine temprano, llegué 9 y media de la noche yo, había salido 6 y media de acá y 9 y media. Y ya cuando vine ya me habían, botó la puerta y me habían llevado lo que agarraron la mano. ¿Tatán y el robo del domingo no pudo hablar con los vecinos? ¿Alguien vio algo? No, 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 nadie vio nada, nadie. ¿Y a qué hora puede haber sido? No, ni idea. Lo que sé que acá el vecino acá, que tengo un buen vecino, hasta las 11 estaba sentado ahí, dice, de la noche. O sea, entre las 11 y las 2 de la mañana. Exacto, entre las 11 y las 2 de la mañana. Las 12 llegué yo, ya estaba todo limpito. Yo interpreto que han venido con una camioneta para llevar tantas cosas. No sé cómo han hecho, vio que acá está la luz blanca acá en la puerta, están las lámparas ahí enfrente y pasa gente continuamente. Y cuéntenos porque aparte de este episodio, ahora, anoche, también tuvo un hecho en el cual tiraron un piedrazo, no le llegaron a robar porque usted estaba... Sí, dos tipos acá, aquí enfrente. Primero me tiraron un piedrazo para ver si estaría. Yo recién había llegado, estaba acostado justamente, y la segunda vez me tiraron un botellazo que hizo una explosión que salió el vecino de acá con el hijo porque creía que era un tiro. Y eran los... Bueno, yo ahí cuando me pegaron el botellazo, salté de la cama y acá por la ventana, o la puerta de la ventanita, le pegué el grito y me putearon y salieron en bicicleta, dos en bicicleta. ¿Y usted llamó a la policía? Sí, 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 de inmediato. La policía se portó muy bien porque vino y anduvo y me patrullaron toda la noche. Me dijo que me acostara tranquilo, que me iban a hacer guardia toda la noche. ¿El domingo había realizado la denuncia también? Sí, claro. Es decir, la hice el lunes a la mañana porque el domingo era ya tarde y me dijo que vaya a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana ya estaba yo en la comisaría donde me hicieron toda la exposición. Bueno, y ahora... ¿Usted cree que es alguien que está ensañado con usted? ¿Sabe quién vive aquí? No tengo enemigos, no conozco enemigos. Yo me crié acá, nací acá, toda la vida viví de la música, 62 años que hago este trabajo. Así que yo no conozco enemigos. Que no me quieran, podrá ser de envidia o de macana. Yo antecedente, gracias a Dios, no tengo. Tatán, ¿y cómo va a reforzar todo? Porque ahora ya me imagino estará harto de que la roben. Sí, acá están las rejas ahora hoy. Ya vino porque yo tengo un programa de radio y hoy, bueno, la gente se ha conmovido. Tengo muchos amigos, familiares que ya me están trayendo cosas, garrafas, bueno, ahora me van a dar una radio. ¿Necesita ayuda de alguien que lo pueda ayudar? No, 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 no. Tengo familia, sobrina y sobrino que ya me dieron un lavarropa, bueno, y muchas cosas más que tengo que ir a buscar, que direcciones, que yo no, no, me querían hacer coletas, hasta mañana me llamaron, no sé, 100 más o menos. Y sí, qué sé yo, yo creo que me he portado bien en la vida, solamente que, bueno, ahí habrá que tienen envidia o la gente que vive de esto, de robar. Gracias.